Y espero que de verdad te salga algo bueno Algo que te complemente la cuenta ¿Qué te hace falta ahorita? ¿Qué estás buscando? O sea, ¿Qué necesitas? ¿Daño? ¿Tanque? ¿Soportes? Yo no quiero soportes, brother Estoy ahogado en soportes Tengo a... Todos son soportes, la verdad Elba, Hugo Y necesitas a alguien que te suplante a Wukong Porque la combinación de Wukong con Hugo Está teniendo problemas Aunque tengo problemas, me gusta burda Wukong No, no, pero está bien Porque puedes armar varios equipos Entonces necesitarías un nuker para el segundo equipo Podría ser, alguien que haga demasiado daño Para el segundo equipo Alguien que te suplante a Wukong, diría Para esa combinación Sí, o alguien que tenga otra condición así Que no sea tan soporte No soporte de curación y revivir Si no, no tengo ni idea Sí, pero está bien Un debuffer o un buffer Buyao Está bien Está bien Ya Hay espacio, tienes espacio Eso, viste Ahí tira el balazo malo Ok Ahí salió todo lo malo Vamos a dar el primero Go Tengo dinero Let's go Voy Ok Masamoto No, ni lo conozco Masamoto 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 Mete defensa y llena Bueno, pero es un pollo Lo del 4 Muy caro A ver, siguiente No Epiquillo Dracomorfo Ah no, Drake solo Uff Ese que era Dracomorfo Pero él es legendario Este es otro pollo Pero sale mucho Salón, sale mucho Es otro pollo Fuertemente, sí Ahí no hay discusión Hay gente que lo arma para la campaña Pero tú no necesitas eso Porque tienes a Wukong Let's go That's one Tercero ¡Ajá! ¡Mierda! ¡Qué bien! ¡Huevón! ¡Mortumaca! ¡Buen! Esto te va a ayudar muchísimo en la arena Es un duro Es un duro Es un tremendo pul ¿Sí? Sí, sí Pero es otro legendario Que tienes que llenarlo de libros Bueno, voy con una de las cuentas Eh, secundarias Tengo varias Así que bueno Aquí solamente tengo dos fragmentitos En la Godin 9 ¿Qué hice? Aquí Aquí tengo dos nada más Vamos de una vez Sí, mucho preámbulo ¡Oh! ¡Se quedó pegado! Se quedó pegado Va a salir uno super mega mítico No ¿Para qué, po? Eh, Mordekai 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 Más o menos Más o menos Mete a HP Burn A todos los enemigos A todos los enemigos Ese te hubiese salido a ti Hubiese sido bueno para el boss Y para la Hydra Él es uno de los héroes Que puedes meter con código Cuando creas una cuenta nueva Así que bueno A él le ponen 4.9 en araña Porque las quema todas Y en Hydra También por lo mismo Buen épico Buen épico Vamos con el otro Otro épico Este señor Que cada vez que lo pegan Le sube la defensa Mientras más golpe reciba Más duro es la defensa Es lo único que tiene Es un aguantador De coñazo profesional Que bueno está el diseño Que cómico Si Rock Breaker Rock Breaker Vamos a abrir rapidito Aquí la otra Y por último O sea una más Y después La principal Que tengo 4 A ver que sale Esta es Godi 11 Ya abrimos Godi 9 Ahora Godi 11 Godi 11 Marico Que cómico Y aquí tengo unito Nada más Y no le voy a dar Mucha larga De una vez Y un epicón Cloth Peacefeather Ok No lo conozco Tiene 4.9 En todo En todo Marica ¿Qué hace? ¿Bocaron las vainas? Vamos a ver Que dice El Heides Pero ya cuando le dedican Un video Solo a un tipo No tú sabes que hay Algo bueno 3.5 Lo cataloga El Heides Ok Pero mira Pero 4.9 Tú me dirás No, no Para 3.5 En tu escala Tu usabilidad Es arrochísimo Y que yo no tengo Y que yo no tengo Muchos de Ogrin No tengo Muchos de Ogrin Ok Si, si No voy a comprar Nada A Plarium Aquí tengo Uno solo También Uno solo Y sin mucha vuelta Sin mucha vuelta Esta cuenta Esta cuenta Necesita un tanque Y salió La canonesa Que por lo visto No la quiere nadie La main La main Aquí estamos La main pues La main Necesita Una cura Una persona Que cure Que reviva Y que limpie Los debufos Que reviva Y que limpie Los debufos Listo Ya Configurado Configurado Primero Primero Que limpie Necesito un limpiador Urgente Daño Urgente Urgente No, no Daño no Daño no Tengo buen daño 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 Ok Daño Vamos a Mandar un mensaje Aquí en Global Rey Por favor Dame Buenos Campeones Gracias De daño Gracias Ok En el En el canal 15 Rey me sigue Rey me sigue Mandando cosas Bueno Son cuatro Nada más Tampoco es mucho Pero para mí Guardar cuatro fragmentos Es bastante Porque yo Tengo problemas De ludopatía Así que Bueno Vamos con el primero Tres vueltas Otra vez Uno Dos Tres Enviar Algo bueno Por favor Rey Este Ni idea Daño Ya estoy viendo esos pollos Si Puro pollo Es de ataque Block Block active skill En la uno Bloquea los buffos En el dos A uno Solo Y le borra Los buffos Y tiene Esto es súper pollo Ataca a todos los enemigos Le baja el cooldown Una cagada Abrimos de nuevo otro Super mega pollo Bien Tengo Bien No me jodas No me jodas Lo que está en el evento Esa es la del evento La de abrir las cuarenta cartas Coño que bueno Que bien Que bien Yo estaba a punto de gastar Como 60 dólares En fragmentos Para abrir esa tipa Man Que bien Y esta tipa Esta tipa A uno Cura campeón Cura a este campeón 10% Ya que estoy muy emocionado Ya va Man Que bien Huevón Vámonos Joda Menos la que no se trae En la cintura Para abajo Que bien Huevón Revive Todos los muertos Revive Todos los muertos Con el 50% De la vida Y el 50% De la barra de turno Y luego le metes Crítica al rey Y crítica al damage O sea Los que No aseguras que revivan Porque la mayoría De los poderes que reviven Te ponen un escudo Para que aguantes Pero bueno Aquí revive Y le metes crítico Y daño Crítico Coño Que bien Huevón Que bien Mano Y el tercer poder Llena La barra de turno De todos En 20% Y le meto Un block De buff En todos los aliados No leo lo que dice Timmy de fútbol Porque es un desgraciado Ah Y limpia Dos random De buff De cada uno Entonces Revive Cura Y limpia Que más Queremos Que más Queremos No Ya no puede llorar Ya no puede llorar Hasta que se acabe El año Así de compartido Ahora Su pasiva Es que Cada vez que intentan Bajarle la barra de turno En vez de Bajarle Que se yo 100 Le bajan 50 O sea Le bajan la mitad Y si tuviera A Timmy de fútbol En vez de bajársela Se la subieran Uy El aura En todas las batallas De 19 Es decir Que ya no necesito A Wukong Ni a Ni a Deacon Para darme velocidad Uy Que bien En las arenas Quiero decir Muy bien Esto Esto es Tremendo Tremendo Golazo Vamos con el siguiente O no abro más Ya cumplí la meta Ya para que voy a seguir abriendo No Qué excepción Qué excepción Vamos a seguir Siguiente No creo que hayan salido Legos Pero bueno Este es super pollo No Si Esto es Bacilisco Araña Campaña Ok Tiene buena puntuación Man Que bien Que me salió Calla Huevón Voy a llorar Huevón Bueno Ibas a llorar tú Porque ibas a gastar Como 80 dólares Para poder tenerla Se quedó pegada La página De Helgeides Ok Si pongo aquí Basilisco Ahí está Basilisco Rating 3 Eh Dragón Y qué bueno Y más nada Ataca a todos los enemigos Ataca a un enemigo Y lo estunea Ataca a un enemigo Y lo estunea Bueno Vamos con el último Último Señoras y señores Me salió Calla Huevo Qué bien El último es El Grinch El Grinch Killjoy El Este es de las bombas Esto es super pollo También Es un Es un explotador de bombas Más que todo Remueve todos los debuffos De todos los aliados No solo me salió Un Un limpiador Me salieron dos Remueve todos los debuffos De todos los aliados Y le pone Un Continuous Heal Por un turno Por cada debuffo Removido Es decir Que si yo voy contra La araña esa Con la que tú estás pariendo Ahorita Que cuando arranca El primer ataque Te pone 5 cargas De poison Este tipo me pusiera 5 cargas De Continuous Heal Y me quita los poison Eh Buen debuffer Creo que solo sería eso Ataca a todos los enemigos Y le pone una bomba En un 50% De las veces Con libros Esto es un comedor De libros Profesionales Esto es un comelibro Mal Mira Vamos a ver Calla Ya no está Callita 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 Bienvenida Callita Bueno Me voy contento Me voy Me voy Me voy O no me voy Me voy Ay Me voy Me voy Vamos a abrir uno más Vale Eh Ay Bueno Estaba Lo tenía ahí Por claimar Nada más En el Debe ser El Debe ser El El evento El evento Bueno Vamos a ver Que sale Acá Joder A mi me gustaría Que me saliera Este El nuevo El cocodrilito Este Se ve Chévere Bueno Tres volticas One Two Three Llame Llame Te maté Con el Sky Let's go Si deja Esos De último Ey 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 Epico De los Undead Este señor Lo veo Muchísimo En arena Porque Revive Todos los aliados Y los cura La cura va Incluso así No hay nadie muerto Entonces Si tienes dos muertos Los revive Y luego tiene una cura Para todo el mundo De un 25% Más 20% Con los libros Cada cinco turnos Con libros Por el aura 23% Qcon Cuanto tiene 28 26 Pero muy bueno Porque Aparte de que Da la aura de velocidad Revive Remueve Un random Buffer En el A1 Y llena 15% Con un Buffo De 50% De ataque En todos los aliados Revividor Buffer D Buffer Aura de velocidad Muy bueno Muy bueno Muy bueno Que bien Que bien Vamos No jodas Ahora tengo Cuatro revividores Limpiadores Curadores Todos Ahora tengo que ver Cuál voy a usar Porque ahora tengo Es lo que quería Es lo que quería Está bien Difícilmente A uno Se le da lo que pide Pedimos Y se nos dio Yo pedí daño Por eso pedí daño Porque te sale Todo lo contrario Revive Tenemos Este que nos salió Aquí Revividor Este Revividor Es que se revive El mismo Esta Revive Y limpia Pero La Protagonista De la noche Cayita De Rai Cayita A ayudar Muchísimo No sé Si debería Cambiar Porque No No Tanto No Tanto Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Libros No come Mucho Libro Cayita Y la Revivisión Es cada Cuatro Y cada Tres La llenación De Turno De aquí Allá El CBC Es el Martes Acuérdense Vamos a ver Hasta donde Llegamos Acá Porque Dos Porque Dos Porque Dos Wow Lejos Aún Lejos Aún Ey Vámonos Por ese Librito Treinta Puntos Lo saco Ya Desde esto Estamos Punto De torneo Y Bien Riguar Pobre Señora Ya vas a Descansar En paz Mija Ya vas a Descansar En paz Mujer Tanto Que te Costó Ir Reviviendo De a Uno Revive De a Uno Y Cura Y No Se Que Vas a Descansar Un Poco Mija Bueno Nada Algo Más Que comentar Yo creo Que más Nada Hasta aquí Lo vamos A dejar Muchas Gracias A los Que se Pasaron Este Video Lo voy A subir También A youtube Para que Queda La Posteridad Así Que Se Me Cuidan Nos Vemos Chao